Y a veces estamos hablando con Benito como que tienen miedo a las combinaciones especialmente con las flores y hay distintos niveles de complejidad chicas y ese es el tema, eso es lo que queríamos mostrarles con Benito hay que animarse, flores, rayado, distinto, ahora vamos a los distintos niveles Sí, eso es lo que yo siempre digo, se tienen que animar a las flores me parece que las estampas en este caso que vamos a ver hoy, las flores es una tendencia y tienen que animarse un poco lo primero, lo más fácil es las flores, bueno, con algo más neutro, en este caso con algo color camel pero podría haber sido negro o podría haber sido rojo como tenía la camisa siempre tratar de que no solo sea un color liso sino que también esté dentro de la estampa ese color Claro, pero esa complejidad ahí podría estar, que quizá las chicas dicen, ah, tiene que ser algo negro nada más porque la camisa no tiene nada de marrón No, 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 sí, aunque sea un detalle que esté en la camisa se puede repetir Por eso, complejidad uno Otra, complejidad dos Ahora vamos a la dos Vamos a ver en este caso particular Las flores, la estampa de flores con las estampas geométricas Esto de, en este caso lo combinamos con rayas, pero pueden ser triángulos, pueden ser lanares, los lunares Es el hit de la temporada, así que es otra opción para combinar Y con más dificultad la tercera sería flor con flor Vamos Y esto es lo que tenemos que hacer es respetar Y lo que tienen que hacer para que les salga bien asegurado que va a ser una buena combinación Es que por lo menos tres de los colores estén en las dos estampas de flores Y el último, el más difícil de todos, pero el que más se usa, el más tendencia, señoras Es el total look, esto de poner el mismo estampado en la camisa y en el pantalón Esto es lo más difícil, pero es lo que se viene para esta colección A mí me gustó, bueno, colecciones tuyas hiciste Exactamente Bien jugado, como bien Benito, me encanta Y quien ha jugado mucho con las estampas, con las flores y justamente es Marina Marina se ha jugado Y recién decía Marina, ¿cómo era Marina que te encontraste con una vecina? ¿Y qué te dijo? Que no estaba combinada con mi ropa Pero bueno, porque tenía una mezcla de estampas Claro, porque Marina que se anima, ella salió con algo rayado, algo floreado Y le dijo, ¿así se usa? Le dijo a la señora, sí, así se está usando Pero estoy viendo cualquier cantidad justamente de chicas Y ya chicas grandes también que lo están haciendo Pero vamos a ir al trabajo en sí Hablamos un poco de lo que es toda la década del 60 El corte de la década del 60 Esto es el ABC, chicas, del diseño El ABC de unas remeras y de una musculosa El corte tradicional con las flores como se están usando Con las estampas grandes Pero ¿qué le agregamos? Extras Sí, extras Y bueno, lo que te voy a mostrar es la musculosa muy básica Con molde básico, con dos costuras así, muy fácil De los dos lados iguales, el corte es igual, ¿no? Sí, de los dos lados iguales Que es overlock, lo cosiste con overlock Sí, lo cosí con overlock Pero pueden hacerlo con zigzag, así no necesitan tampoco Pero es para principiantes Sí, 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 perfecto Pero bueno, lo que tiene distinto es el strass Que es el brillo Le encanta cómo queda Sí, con las estampas queda divino Sí Pero bueno, lo que vamos a hacer es con tanza Para que quede mucho más prolijo y no se note Porque con hilos se nota Vamos a coserlo cada dos Porque el strass que compré es bastante chiquitito Entonces para que quede prolijo Para que quede prolijo ¿Que se necesita paciencia, Marina? Muchísima Muchísima paciencia Pero para que quede fina, para que quede delicada Sí, para que quede ser Yo no tengo paciencia, eh No, no, no A mí me gusta la cosa más rápida Yo soy... Pero lo que pasa es que este strass chiquitito Queda muy fino No, me encanta No, el resultado es divino Pero la realidad es que yo tengo poquita, poquita paciencia Por eso bordar y tejer no son mis fuertes Bueno, pero vamos a hacer cada dos Y hay que tener especial cuidado en que la tanza quede del lado de atrás O sea, que la pasemos por adelante Pero solamente en el canal este que tienen entre los otros A ver, pasalo A ver cómo queda Pasamos de atrás Ah, perfecto Justo en la costura, para que tape la costura Y nos quede más prolijo Sí, pero los resultados son justamente eso La prolijidad es linda Porque no parece que tuviera la costura No parece Sí, queda muy fina Ahí está Cada dos entonces Sí Este cada dos porque es muy chiquitito Pero quizás otro que sea más grande lo podemos usar cada uno Sí, 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 claro, porque es chiquito Divino ¿Y dónde lo ponemos? Cuello En cuello y en sisa Nada más Sí, nada No recargar Tampoco recargarlo, claro Ahí está Ese es el tema, no recarguemos Ya de por sí tenemos una remera con flores Y con estampas y con brillo Sí, sí, sí Y me animo también a un liopardo ¿No, Benito? Ponerle flores Exactamente Mirá, acá tengo una de cebra Tengo un liopardo Este, pero sí Todo lo que tiene estampas Se puede poner un brillo Y eso queda lindo Y también se puede poner alguna tachita Pero en este caso Le strass me parece divino Para combinarlo con las estampas Sí, sí, sí Combinación de estampas Ahora tengan cuidado con el tema Vamos por allá Vamos a ir desgarrando Ahora hay que tener un poco de cuidado ¿No es cierto? Con el tema de De las flores ¿No? Para los distintos tipos de cuerpo Benito, digo De flores grandes O las Liberty Para flores chiquitas Hay que ver los distintos cuerpos Por ejemplo Flores muy, muy grandotas Para cuerpos grandes Quizá me cuidaría un poco ¿Vos qué decís? Sí, igual yo creo que hay que sacar el prejuicio Me parece que hay que probarlo Frente al espejo Y depende de cada cuerpo Me parece que si sos Bueno, si tenés mucho gusto Por ahí No ponerlas arriba Ponerlas en el pantalón Entonces poner una remera más neutra Como dijimos en el primer caso De algo más pleno Pero bueno Tenemos que ir viendo Y jugando un poquitito con el espejo Y el espejo es el que te va devolviendo Un poquitito como uno quiere verse Y nuestra conciencia también Exactamente Es decir, que esto sí nos queda bien Exactamente Porque a veces uno se pasa preguntando Es como cuando vamos a comprar No sé, un pantalón Y me queda bien Y me queda bien ¿Vos sabés? Exactamente El espejo El espejo El espejo Bueno, década de 60 La verdad que una década maravillosa A jornada A la actualidad Los brillos Los usos Y los brillos Los zapatos mortales Los zapatos mortales Todo divino Me encantó el tip de Benito De que el zapato neutro Te estira a piernas Ah, porque ustedes siguieron Después hablando De ese tema Que te iba preguntando Para las novias Entonces, ¿eh? Sí, sí Pero bueno Bueno, nos pedimos Hasta la próxima misión Chau Nos vemos Chau, chau Sí, viste que bueno Porque es como que Sí, sí Claro ¿Y el final?